Abraza a tu pareja Vamos a cantar, vamos a bailar Vamos a gozar con el bambito del amor Vamos a cantar, vamos a bailar Vamos a gozar con el bambito del amor Si estás muy pegadita y empiezas a sudar Pues quítate la blusa y te refrescarás Vamos a cantar, vamos a bailar Vamos a gozar con el bambito del amor Vamos a cantar, vamos a bailar Vamos a gozar con el bambito del amor Vamos a cantar, vamos a bailar Vamos a gozar con el bambito del amor Vamos a cantar, vamos a bailar Vamos a gozar con el bambito del amor Abraza a tu pareja y no la dejes ir Y con esta cadencia te vas a divertir Vamos a cantar, vamos a bailar Vamos a gozar con el bambito del amor Vamos a cantar, vamos a bailar Vamos a gozar con el bambito del amor Si estás muy pegadita y empiezas a sudar Pues quítate la blusa y te refrescarás Vamos a cantar, vamos a bailar Vamos a gozar con el bambito del amor Ahora vamos a cantar, todos a la vez Pónganme atención, uno, dos y tres La 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 la, la la, la la, la la, la la, la Ay, ay ¡Sigue! ¡Sigue!